¿Quién te ha dicho que voy volando por los tejados detrás de ti? ¿Quién me espía enmascarado desde las sombras de mi jardín? ¿Quién me manda vidios anónimos? ¿Quién se ve de mi pífermín? ¿Quién controla todas mis vidas? ¡Es caminata por un maletín! ¡Inocción! ¡Conspiración! ¡Inocción! ¡Conspiración! ¡Inocción! ¡Inocción! Es mi manera de llegar a ti ¡Inocción! 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 Tu juego excita mi imaginación ¡Inocción! 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 Gracias.